Aquí estamos con Sebastián Otero, director de Marketing de Cube, Seguro de la Buenos Aires. Primero, felicitaciones por presentar un año más el torneo. Gracias, la verdad que estamos muy contentos. Por segundo o tercer año hemos estado presentando Herlingham, así que un balance muy positivo. Bueno, un torneo que, más allá de la historia y la tradición que tiene, tiene a los mejores equipos del mundo y la final, la Dolphin Alersina. Mejor todavía, ¿no? Evidentemente han sido los dos, son los dos últimos, los dos mejores equipos del mundo en los últimos años y realmente muy contentos por el alto nivel de la final. Bueno, en este caso estuvieron también premiando a los campeones, que siempre es un orgullo que los jugadores también disfruten en realidad las acciones que ustedes hacen junto al polo. Sí, tratamos de acompañar y reconocer la verdad que el desarrollo de lo que ha sido la final en los jugadores.